Música Me recuerdo como si fuera el día de hoy Yo estaba en Miami Oye, que fino Compartiendo con un amigo Tenía un evento Mi amigo Luigi Que en paz descanse Y él me presentó a una muchacha Y me dijo, mira, ella quiere ser Influencer Y yo dije, cuéntale Quiere ser influencer Como que nunca había escuchado a alguien que me dijera Que tenía como meta eso Y yo haberla conocido Y haber visto su desarrollo Y como ha crecido Y a donde ha llegado Para mi es un ejemplo de que cuando usted se propone Una vaina Si usted le mete ganas Usted lo logra Con nosotros, Tibi Camacho Hola, buenos días ¿Cómo están todos? Bienvenida Gracias, gracias Qué bueno tenerte aquí Y lo que cuenta Ariel Me parece una historia maravillosa Pero quiero que tú me digas Fue que te O sea, tú Tú querías ser influencer O sea, era tu sueño O sea, no Mi sueño era entretener a la gente siempre Desde pequeña Yo siempre he sido bien inquieta Y quería empoderar a las mujeres Siempre Entonces El medio era Siendo influencer Por vía de la comedia ¿Y cómo lo lograste? Porque mucha gente dice Bueno, es que tú tienes que nacer con influencia O sea, ¿qué hiciste para lograrlo? Bueno, yo simplemente perdí el miedo Empecé a grabar Y tuve una buena aceptación de la gente La gente me quise desde el inicio Yo dije, bueno, pues vamos a darle La gente no entiende mucho Lo que hace una persona como tú Exacto Que es crear contenido Crear contenido Que al final ese es Yo digo que el nombre oficial Que tienen ustedes Creadores de contenido Creadores de contenido Que realmente no es que Porque mucha gente Tiene muchos seguidores En diferentes plataformas Y es porque De repente están en la televisión O son actrices Y eso hace que todo ese público Emigre a las redes Pero el que te sigue a ti Es porque verdaderamente Lo que hace es Consumir lo que tú estás creando Sí ¿Cómo es la vida De un creador de contenido? Bueno, el creador de contenido Desde que se levanta Hasta que se acuesta Está diciendo ¿Y qué es lo que yo voy a hacer hoy? Sí Desde que tú te levantas ¿Qué voy a grabar? ¿Con qué voy a impactar a la gente? ¿Qué voy a hacer? O sea, uno Un trabajo regular Un trabajo de nueve a Cinco De nueve a cinco Tú terminaste a las cinco Y tú te fuiste para tu casa Chilling, tranquilo El creador de contenido no El creador de contenido A veces se está bebiendo un café Y dice Ay, pero todo un video Ajá Sí, verdad, sí es Tú entiendes Tú estás hablando con un amigo Y de una novia tóxica Mi loco, por eso da un video Espérate, déjame anotarlo Tú sabes Uno siempre está creando contenido Para conectar con la gente Porque uno hace contenido De lo cotidiano Entonces uno no para A veces La mente de uno No descansa todos los días Diciendo ¿Y qué yo voy a grabar hoy? Yo tengo cuatro años Haciendo video Créeme que ya yo lo he hecho casi todo Mira, pero hay algo que a mí me llama la atención Que yo creo que ahí ves que viene el despunte No solo tuyo Sino de muchos influencers En las colaboraciones Por ejemplo, yo veo Yo veo que hay como una hermandad De un grupo Yo veo a Víctor Te veo a ti Sí, al Pollito A Pollito Exactamente Veo a Marco Veo a muchos otros influencers venezolanos También Que ustedes se juntan A hacer los videos Y hacen mucha colaboración ¿Cómo llega? Me gustaría saber ¿Cómo llega esa sinergia? ¿Y cómo ustedes se conocen? ¿Y cómo comienzan a hacer cosas en comunidad? Bueno, uno se fue conociendo en eventos Y actividades Y empezamos a grabar juntos Con el asunto de motivarnos Porque créeme que no es fácil Tú todos los días grabar El día que tú amaneces aburrido Que tú no quieres ni siquiera agarrar el celular Entonces uno se motiva Miren, vamos para la casa de fulanito Vamos a grabar Vamos a hacer algo Entonces, si tú estás desanimado ese día Ya por la motivación de los otros Tú llegas Aunque tú dices que tú no vas a grabar Eso es como un co-working Que ustedes hacen Sí, sí A veces sí hay uno que está medio depre Porque tengo para decirle Que nosotros los que creamos contenido O sea Son personas Sí, nos afecta muchas veces La ansiedad en mi caso Y a muchas personas Muchos creadores de contenido Aunque ustedes lo vean súper felices En las redes sociales Sufren a veces hasta de depresión Y se caen Tienen un momento de baja Normal Entonces uno se apoya mucho No, no, no Vamos a juntarnos Ah, que yo no quiero Llega Allá llegamos Se fluye Y algo se saca Claro Y algo que yo he visto muy lindo Y que me encantaría Tener aquí en la República Dominicana Es Cómo ustedes son Solidarios y colaboradores Porque veo a un marco Que es una súper estrella O sea El tipo sale Hasta en la O sea Salió en la Billboard En la revista Colaborar con un Con un creador de contenido Que quizá no tiene tantos seguidores Porque allá se valora mucho Lo que es la calidad de persona Allá no importa que tú tengas Cinco mil seguidores O sea Lo que importa es tu vibra Y qué tú vas a aportar al equipo O sea Si tú llegas con ideas Ah, pero muy bien Se trabaja O sea Yo en mi En mi En mi caso personal Yo prefiero que me llegue alguien Con diez mil seguidores Que llegue con ideas Y quiera hacer algo A que llegue uno De dos millones Y yo tenga que hacerle Todo el trabajo Mmm Sí, pero Para una persona Poder colaborar contigo ¿Cómo lo hace? ¿Conmigo? Sí Honestamente la vibra Que tengo una vibra linda Que es una persona chévere Porque yo sí que no No conecto mucho Con la gente negativa ¿Tú crees que si tú hubieses estado aquí En la República Dominicana Eh Hubiese pasado lo mismo? No No, no, no ¿Por qué? No Yo diría que ¿Cómo solo influencia el de aquí A diferencia de lo de Miami? Aquí se consume mucho Pero, pero, ¿por qué? Aquí Sí se consume mucho Lo sabemos Eh Yo diría Y no digo No todos ¿Verdad? Porque no voy a generalizar ¿Ok? Porque hay excepciones Pero yo diría que aquí Se basa más mucho En el número de seguidores Que tú tienes Ajá O sea, no en que tú Puedes aportar al equipo Al proyecto Y digo, no todos Porque no todos son así Claro Eh, tú Cuando te escuchábamos hablando Tú suenas como Sibaeña Sí, yo soy de Isibao ¿De Isibao? ¿De qué parte? De el mismo centro Yo soy del mismo centro De Santiago Del mismo centro ¿Y cómo una Sibaeña Termina en los Estados Unidos Haciendo contenido? Bueno, yo me casé Entonces, en ese entonces Mi esposo me dijo Que no Que me iba para allá Que él no quería Venir para acá Entonces, a mí no me quedó De otra Y allá te quedaste Y allá me quedé Pero yo amo mi país O sea, yo Literalmente yo vivo Metida aquí ¿Sabes que hay una parte Cuando la gente ve De los influencers Que siempre quiere saber No es que a mí Me interese Ni a Melvin Pero como el tema De dinero No me cague ¿Tú quieres saber Si gana dinero? Porque a veces Los influencers Dan unas sumas Sí Exuberantes De que yo cobro tanto De que yo gano tanto Y tú dices Pero no puede ser Que una persona Se lo gane así Tan fácil Tanto dinero Claro Uno lo ve fácil Yo sé que no es fácil Sí Si se administra bien Y sabe hacer un buen trabajo Puede hacer un dinerito cómodo No te voy a mentir Pero tampoco con una cosa Muy loca Porque a veces yo veo Una suma que dicen Y yo digo Pero yo cobro tanto Por una promo ¿De dónde se gana dinero? Vamos a explicarle a la gente Sí Porque a veces O cómo se gana O cómo Porque no es que te mandan Un cheque O sea, cómo es No, mira El principal es Las promociones Que tú haces en Instagram Te contratan las marcas Y tú le ofreces El contenido que quieres grabar Arroba Ariel Y Ariel te manda Tu cheque Esa es la principal También Instagram Ahora No sé si aquí en RD Ya está pagando No está Ay, qué triste Ah, Instagram paga ya Sí ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo te pagan? Subiendo los Reels Y subiendo los IGTV Instagram está pagando ya dinero ¿Por qué? Igual que YouTube, sí Ay Paga Facebook está pagando muchísimo dinero Sí, Facebook sí TikTok paga Pero paga poquito Y bueno, YouTube Yo no lo manejo mucho Pero por ejemplo ¿Cuál es la realidad? Porque yo escucho Influencer que ve en Estados Unidos Que te hablan a ti De miles de dólares Por una promo Sí Sí, es verdad Y eso pasa Yo cobro mil y algo Por un video en mi post Pero que te voy a explicar Qué pasa Si tú haces un contenido Y tú sabes de eso De contenido Sí Si tú haces un sketch Que es un video Tipo comedia Que lleva un guión Que lleva una guía Con un camarógrafo Y que todo tiene un principio Un final Y un punchline Ese video te va a valer más Que un video Que yo hago una publicidad directa Diciendo Vayan a seguir a esta gente No es lo mismo Ok O no tienen el mismo esfuerzo En el video ¿Y cómo miden las marcas En Estados Unidos? Mira, yo He visto muchos expertos En marketing Que hablan Cuando definen a un influencer No lo definen Por la cantidad de seguidores Como tú decías ahorita Sí Sino por lo que la gente Prácticamente te obedezca De que TVD Se vayan a comer pizza En tal sitio Ajá Y eso se note El comando El comando Exactamente De que la gente Según la publicidad Que tú haces Vaya y compre ¿Cómo lo miden eso? Lo primero O en Estados Unidos Se mide igual que aquí Que si tú tienes Un millón de seguidores Ya tú eres No No No, allá te piden Lo primero que las marcas Te piden es el engagement Tú tienes que mandar Tu engagement Y después que terminó La publicidad Tú tienes que tirar Un screenshot De cómo le fue A esa publicidad Entonces ellos Tú mismo tienes que tirarlo Sí Entonces Sí porque eso sale En las redes tuyas Sí Tú haces una Ellos hacen una métrica Una estadística Una estadística Ellos hacen una métrica Ellos chequean los clicks Que le hicieron O su página web O a su negocio Y si tú le funciona Te contratan de nuevo Si no No vas para ningún lado Estadística Muy bien Muy bien El dinero que falta Que llega Vamos a hablar Allá afuera De negocio Preguntarte Que bueno Ciertamente decir Que ella tiene Un t-shirt De Notorious B&G Es el álbum Born Again Sí De la canción Que trajo Problemas con tu pa Ahí está la canción Muchacho Ajá Rap Fenómeno El If I Sure If I Die Before I Wake Up Ahí está la canción Exactamente Muchacho De modo que Born Again Haciendo los álbums Que Notorious B&G Pues marcó Un antes Y un después Tú usas TikTok ¿Cómo te va El TikTok o no? Sí Yo tuve que ponerme Para el TikTok Porque tú sabes Que tú tienes que montarte En la tendencia Sino tú te quedas atrás Y el Reels No es igual que el TikTok Porque incluso a mí me dijeron Que salió el Reels Para competir con el TikTok De Instagram Sí, viene casi siendo lo mismo Pero TikTok Tú sabes Tiene su público Su auge ¿Qué es lo que funciona en TikTok? ¿A qué sabe bailar? No, si tú supieras que no TikTok lo que funciona Es lo orgánico Que cualquier persona Puede hacer un TikTok Y eso no tiene ciencia Lo bueno de TikTok Es que es algo natural Y si tú eres una persona Con gracia Y conectarte con la gente Ya tú rompiste en TikTok Tú no tienes que estresarte mucho ¿Se puede fingir esa conexión? O sea, tú puedes Mentir O sea, tú puedes de repente Crear un personaje Para que la gente conecte contigo ¿Qué te digo? No te sé decir Ciencia cierta Porque realmente Las personas Con las que yo me rodeo Como te dije ahorita De la vibra Que yo me rodeo Con gente de buena vibra Y buena actitud Ninguna fingen No te sé decir Sí te puedo decir Que hay personas en las redes Que tú la ves Que son una cosa Y cuando tú la conoces Son otra cosa Y tú dices Pero oye, en serio Esto no fue lo que me vendieron Devuélvame mi dinero Por favor A mucha gente Y hay gente que sabe Fingir lo orgánico Creo que Sí Hay gente que lo sabe Porque parece que Ya tienen una técnica De que TikTok De fingición Tiene esa Hay una técnica De cómo tú manejar Y hacer que eso se ve así Pero los seguidores Sí se dan cuenta Los seguidores se dan cuenta De que Cuando La forma que tú eres Cuando no eres honesto Sí Entonces eso está triste Que tú venda una cosa Y cuando tú salgas a la calle La gente se dé cuenta Como que tú eres una falsa O sea, eso como que no está Mira, tú háblate ahorita Que me encantó De que La gente cree Que como tú subes videos De cosas chéveres De risa De sketches Como que uno no No es un ser humano Y uno no siente Y no padece Claro ¿Cómo ha sido para ti Tener que mostrar alegría Entretener a la gente Y lidiar con situaciones emocionales Como todos En la vida? Yo lo que soy real Yo le enseño El diario Vivir Mío Yo soy muy conocida Por hacer muchas historias Yo hago muchas historias ¿Y qué historias? Bueno, sí O sea, todo yo se lo transmito Y yo le hago entender A todo el mundo Que somos humanos Que un día estamos felices Y el otro día No queremos saber de nadie Eso es normal Yo trato simplemente De enseñarle quién yo soy Sin miedo al éxito Entonces, nada La gente lo acepta Y normal Hay días buenos Y hay días de baja Por ejemplo Yo no estoy en mi máxima energía Porque yo soy intensa Y yo estoy muy tranquila Hoy Normal, normal Anteriormente Tú decías Ya tengo casi cuatro años Haciendo videos Ya ni sé exactamente Ya qué hacer Entonces, eso te provoca A estar Al instante Día a día Lo que pasa Tanto aquí Allá Para poder hacer algo Y mantener Porque como tú dices He hecho tantas cosas Que ni sé ya Qué hacer Genera mucha ansiedad Crea contenido En todo el sentido De la palabra Que genera ansiedad Porque la gente Está esperándote Todos los días Pero una expectativa ¿Me entiendes? Entonces, yo por ejemplo Como me he dado a sentir Tanto con mi gente Que hemos creado Una comunidad muy linda Si yo me desapareco De esas historias Que yo hasta a veces Publico los screenshots La gente me dice ¿Dónde tú estás metida? ¿Tú tienes una hora Que no subas contenido? ¿Tú crees que tú te gobiernas? ¿Dónde tú estás? Y a veces me Te veo lenta Óyeme ¿Dónde tú estás? ¿Tú crees que tú te gobiernas? A mí me gusta Porque la gente Me quiere mucho Pero Me expresa cariño Y me dice Ah, pero ella ¿Crees que se gobierna? Que tiene 10 horas Durmiendo Levántate Y yo a veces Me da risa Pero hay momentos Que yo digo Ay, Dios mío ¿Qué yo voy a hacer? Sí, pero ¿Ha habido algún momento De tu carrera de influencer En que tú hayas decidido Tirar la toalla? Entonces, yo no voy a seguir con esto Sí, claro que sí A mí hubo un momento Que me dio mucho trabajo Porque yo hago contenido limpio Entonces, el contenido limpio Es un poquito más lento Para subir Y a veces yo veía Hubo un momento de frustración Donde yo decía Dios mío Pero salía alguien nuevo Por ejemplo Con una loquera Una cosa que yo decía Pero ¿Cómo es posible? Y se pegaba Seguidores Y nosotros dándole duro Creando contenido Y buscando las fórmulas ¿Cómo vamos a entretener a la gente? Y estaba lenta la vaina Y yo dije Dios mío Tal vez esto no es para mí Pero nada Yo seguí haciéndolo Y me fue bien Mira ¿Y cómo se disparó? Ok ¿Cómo se disparó Tu cantidad de seguidores? ¿Con qué? Las colaboraciones Me ayudaron muchísimo Porque yo he colaborado Con mucho público de afuera Y yo diría Que simplemente Siendo tú mismo Siendo tú mismo Ser tú Y la gente te va a querer Por lo que tú eres Mira Tú dijiste que eres casada Entonces queremos Yo quiero saber Gaby aquí Ahorita teníamos un tema De que hay hombres Que le envían fotos Y le dicen Mira como tú me tienes ¿Te ha pasado eso a ti En algún momento? Sí Claro que sí Ay sí Me mandan algunas cosas Que yo digo Dios mío Pero yo abro la foto ¡Ajá! ¡Claro! 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 No porque tú no sabes Si es otra cosa No porque yo no puedo ser tan Tú sabes Tan mal educada Si es un plato de comida Si tú me mandas algo A mi Instagram Yo tengo que ver Lo que tú me estás mandando O sea que tú Disfruta lo que te envían Tú lo No que lo disfruto Porque a veces Se siente incómodo Claro No yo me siento Totalmente acosada ¿Y qué respuesta Tú le has dado Cuando te dicen Mira como tú me tienes? Yo no hago nada Yo lo que a veces Si te tiro el screenshot Y se lo mando Yo tengo un grupo De influencia Que tú sabes Que son hombres todos Yo soy la única mujer Y yo le digo Mira lo que me manda ¿Tú ves? Lo que ha de señorita Y los amigos míos Valentino deja mandar fotos Los amigos míos Les escriben Pero yo estaba diciendo Ahorita en el bloque anterior Valentino dice Que él la manda panorámica No 360 Mira Que esos hombres Que mandan eso Deberían de ser tan valientes Y en la vida real Y a donde te hiciste Mira como tú me tienes Pero no Los mandan por DM Ocultos Porque no son valientes Se siente incómodo real Como mujer Se siente incómodo Que te lo mandan No yo no bloqueo a nadie Es que quiere explotar Es que se explote Eso es un problema Ay Dios mío Mira lo que te mandan En fotos así Es que yo no la abro Pero tú acabas Pero tú dijiste Que sí que toque la foto Perdón el DM No abro el DM Yo veo la foto Tú sabes que te da la opción De abrir la foto Pero el DM No Ay no No le da aceptar Ay no Tú estás loco Eso no es un problema Sí porque Como que dale a aceptar Es tú abrirle una llave Ya si estoy en ti Ven Arranca Tú decirle Ya tú me puedes escribir A cualquier hora No Lo mejor de Instagram Es eso Que te da la opción De ver lo que te mandaron Y no se le abre el DM A ellos Eso está mal por ti Disfrutas de la mercancía Más no del que la produce Pero yo no se la pedí Si él la mandó Fue porque él quiso Y le nació Eso es su problema Pero se encuentran Cosas buenas a veces Ay Dios mío Sí porque siempre Las mujeres hablan de eso Como que todos son desagradables No Lo que pasa es que como Nosotros las mujeres Somos sensibles Si nosotros no te lo pedimos Lo estamos esperando Es que no lo queremos No espérate Además es muy extraño Que te manden una parte Del cuerpo sola Esa parte del cuerpo sola No tiene ningún atractivo Es que es raro Es que el hombre No tiene nada que mandar ¿Qué más va a mandar un hombre? No sé Pero a mí Mira mi cuadro Mira mi triste Es que para que Yo no sé ¿Pero qué más puede mandar un hombre Ariel? Mira mi tiente Mira mi tiente Mira que oreja más linda No es eso Pero como que Es como que yo te digo Ah bueno Una tarjeta de crédito Señores lo que te quiero decir Es que no hay ninguna conexión Entre esa persona y yo No hay ningún tipo de Gabi Dime Pero es que el hombre No tiene más nada que mandar Ustedes no Ustedes pueden mandar varias cosas Hasta las uñas El hombre no El hombre solo es Pero si tú me dices Hola buenos días Y comenzamos por ahí ¿Te puede ir mejor? Sí claro Mira como tú me tienes Y arranquemos No porque es bueno Para educar a los hombres Yo conozco las respuestas Pero es como dice Gabi Si me dice Hola buenos días Te apuesto que viene un loco Y te me escribes Mira y la Gabi Que yo lo escribí en el 2016 Hola buenos días Y me ha dejado ahí Sí Siempre aparece uno Está bien Pero hay más probabilidades Que yo te responda De que se responda Que tú Que iniciemos una conversación Si tú me tratas Como un ser humano A que si tú me tiras Una parte del cuerpo Como que es un barbecue Lo que yo quiero Lo que yo quiero Que quede claro Yo lo que quiero Es que quede claro Que por ejemplo Yo sé que siempre se ha dicho Que el hombre es más visual Que la mujer es más sentimental Eso ya Lo han dicho Desde hace más décadas Pero Por ejemplo Si de repente A Tolentino Le envían una foto Una mujer le manda una foto De una parte de su cuerpo Sí Un pie Puede que aunque Tolentino No le responda Él disfrute el momento Sí Y diga Pero mira se ve bien Es verdad Claro Entonces La pregunta Que hay que decir Decir en un manifiesto Para que los hombres Del mundo lo sepan Si eso realmente Le causa Algún tipo de De placer A una mujer Ver una foto así Porque si dicen Eso no causa ningún placer Ya los tigres Dejan de hacerlo Es verdad Es que si la mujer No está ligada Sentimentalmente Con el hombre No le causa placer Digo yo En mi caso Pero que eso depende Señores Que también eso depende De la persona Hay mujeres que sí Que son súper físicas Y lo que quieren Le encanta que le manden Le encanta ver Pero hay otras Que quizás Somos un poquito más Sentimentales Una conexión Y vemos Esas quizás Son el 6% Van a seguir mandándolo Claro Te digo que Mande Mande Cuando lo publiquemos Cuando lo publiquemos Arroba fuera Lo de tal Ah no porque así Ah pero si tú lo mandas Tú tienes que estar Después No 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 Pero Si no Él hubiese puesto Lo hubiese implicado En su perfil Esta etiqueta Y ya Si él quisiera Que lo hubiera Todo el mundo Si él quisiera Que lo hubiera Todo el mundo Yo voy a decir La verdad El hombre Su perfil Y esto está dedicado Para Gaby El hombre que hace Tú y yo No vamos a oponer De que A eso está mandando De que por el tiempo Supongamos que yo Lo hago Usted de boca Bien Y lo sube Y mi etiqueta Y yo escribo abajo Ven rápido Black Friday Este viene Estiquétame en privado Claro Y ahí lo mando entero Gracias por etiquetarme Black Friday Porque uno Ahora yo decía algo Cuando a mí me mandan Yo honestamente Yo abro Pero yo borro Los mensajes Claro Después del capture Mira Es Tibi Tibi Tú sabes que Ahora Tú estás En una obra de teatro Si claro que si En un show Porque la verdad Que te ha tocado Cantar y bailar En este espectáculo Tú canta y baila Todas cantamos Y bailamos Y en ropa interior Que es más complicado Sí Una ropa un poco Especial Especial Exacto Entonces ¿Cómo ha sido para ti Dejar de actuar Para YouTube Para Instagram Para TikTok Porque haces colaboraciones Y todo Y hacerlo un escenario Con un público En vivo Que respira Delante de ti Mira yo Realmente Esta semana pasada Yo creo que por eso Que estoy un poquito en baja Porque que la ansiedad mía Estaba millón Óyeme Que no es lo mismo Cuando tú vas a presentar Un show Alante de gente en vivo Tú no sabes la reacción Yo me estaba muriendo Normal Normal Pero nada Me lo disfruté Se saca de abajo Y ya La segunda Se hizo más fácil La tercera función Que por cierto La obra se llama Muñeca de Satín La estamos haciendo aquí Está cerquitita En el Homewood Las tres primeras funciones Se fueron soldados Gracias a Dios Y rompimos Los buenos comentarios Están ahí Y fue una experiencia Totalmente diferente Porque no es lo mismo Tú grabaste detrás De una cámara Que tú sabes de eso A tú entretener Un público en vivo Pero es bien chulo Es bien chulo Yo honestamente Creo que el que Logra hacer teatro Puede hacer lo que quiera Ya en cuestiones De este Industria Y lo quiere seguir haciendo Te gusta Ay me encanta A mí no me gusta A mí me encanta No y tu primera experiencia Y sentiste así Es muy bueno Y hay otra cosa Ahora que tú dices Dije que yo sé Hay una cosa Que tú vienes Trabajando 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 de hace tiempo Que hemos conversado Bastante al respecto Y esto incursión En el stand-up comedy En el stand-up comedy Sí Viene show por ahí Sí y el show Te he escrito Yo escribí Ay que tú tienes Por cierto Que chequear ese guión Ariel Venimos con show De stand-up comedy A partir de De enero Venimos con ese flow Qué chévere A mí me gusta Porque Yo creo que las redes sociales Le ha dado la oportunidad A mucha gente Que quizás no iba a conseguir El chance De hacer otras cosas Le ha dado una puerta Para que el público Lo conozca Y así incursionar En otros lugares Al final Es lo que dice Una amiga mía Gaby Castellanos Que el futuro Tú puedes ser influencer Pero tú no eres Simplemente un influencer Es aprovechar La plataforma Para mostrar El talento Que tú tienes Tú tienes un talento No sé si influencer Simplemente Como influencer Tú eres un talento Al que la gente sigue Y lo que más me ha gustado De la carrera tuya Es que tú has podido Descubrir tus talentos Y lograr tus metas A través de esos talentos Además Eres un gran ser humano Eres un ejemplo Dile a la gente Que te siga Muchas gracias Bueno A los que todavía No te siguen Exacto A los pocos Que todavía No te han dado falo A la poca gente Que todavía no te siguen No pero mira Quiero Antes de Quiero darle las gracias Gracias a toda la comunidad Que hemos construido Porque la gente Vayan a verlas Vayan a verlas ¿Dónde pueden comprar la boleta? La pueden comprar En ticket.rd Allá los espero Desen rápido Viernes y sábado Quiero Quiero Gracias por ver el video.